Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy María Paz, soy la facilitadora del taller de respiración consciente y quiero agradecer a la Ilustria Municipalidad de Quimpo y a la Juicina de Adulto Mayor por permitir en esta instancia realizar estos videos y les mando un cariñoso saludo a todos y todas mis alumnos y alumnas que están viendo estos videos. Espero, voy a bajar un punto al volumen, que hayan podido ver los videos anteriores donde hemos profundizado y concientizado acerca de la importancia de la respiración. Sabemos que la respiración influye en todos nuestros sistemas, sistema digestivo, sistema inmunológico, sistema circulatorio, sistema nervioso. Entonces hoy más que nunca es necesario que podamos practicar, podamos activar este flujo de la respiración sana, más allá de la sobrevivencia. Sabemos que si no respiramos, no vivimos, pero de alguna manera también podemos respirar mejor para vivir mejor. Así que los invito a hacer la práctica de respiración consciente, ¿ok? Tienen que estar en un lugar cómodo, una silla, donde puedan sentarse cómodamente, fácilmente, ropa cómoda, y vamos a comenzar. Pueden poner una música que les guste, yo también le voy a subir un poquito a la que tengo aquí. Entonces vamos a comenzar primero registrando cómo estamos hoy día, inhalando lento y profundo, exhalando lento y profundo. Te vas a sentar de la mitad de la silla hacia adelante, con la planta, los pies bien apoyados en el piso, las piernas abiertas a la altura de tus caderas o de tus hombros, la pelvis muy importante al centro, eleva el pecho, vamos a centrar levemente el mentón. Es muy importante poder activar la cadena muscular. Ya mucho del trabajo respiratorio requiere que yo tenga mi cadena muscular activa, que la tenga atenta, porque de alguna manera cuando yo estoy en tensión, o estoy demasiado relajada, ¿no es cierto?, mi respiración cambia. Nuestra respiración se ha visto condicionada principalmente por dos cosas. Una, la postura corporal y el estrés físico y emocional. Entonces es importante que de alguna manera podamos contrarrestar este trabajo de la postura y del estrés que en algún momento hemos tenido y que ha cambiado nuestro gesto, nuestro patrón respiratorio. Para retomarlo, un patrón y un gesto respiratorio que sea saludable y óptimo para tener una buena calidad de vida. Y una bonita calidad de vida de ante otro. Entonces nos vamos a poner derechitas y vamos a comenzar realizando algunos ejercicios que nos van a ayudar a abrir y a expandir la musculatura respiratoria. Vamos a partir llevando nuestro brazo derecho arriba y estiro como tomando, o estoy haciendo tomar una cuerda y la llevo al pecho. El brazo izquierdo arriba y al pecho. Y vamos. Inhala, viva, exhala. Inhala, exhala. Inhala, inhalo, exhala. Inhala arriba, exhala. Ahora en el brazo derecho vamos a llevar hacia un lado, estirando intercostales o los oblicuos, la axila, estira a un lado. Retén ahí. Y vamos. Inhala, abre, exhala. Oh, está muy bien. Al otro lado. Y estiro, recuerda, axila, los intercostales, los oblicuos. Y vamos, ahí, inhala. Exhala. Eso, vamos. Un lado. Un, dos. Vuelvo al centro. Al otro lado. Uno, dos. Y vuelvo al centro. Al otro lado. Uno, dos. Vuelvo al centro. Al otro lado. Uno, dos. Vuelvo al centro. Muy bien. Vamos a estirar los brazos adelante. Brazos, codos estirados. Hombros abajo, pecho abierto. Entra un poquito el mentón. Vas a empujar, como la sensación de empujar una muralla con tus palmas. Palmas estiradas. Inhala. Exhala por nariz, fletando tus muñecas, estirando las palmas como al antebrazo. Inhala, estira el frente. Exhala. Inhala. Después de tus brazos, manténlos firmes. Exhala. Ahora vamos a retener. Inhala. Y retengo. Uno, dos. Exhala. Una vez más. Inhalo. Retengo. Uno, dos. Exhalo por nariz. Última vez. Vamos a retener cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Eso. Vamos a afectar los codos y hacer rotación de las muñecas. Vas a mover tus deditos. Empuña y suelta. Empuña y sacude. Vas a poner tus manos sobre los muslos. Vas a tomar aire. Inhala. 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 Retén. Abre el pecho. Baja los hombros. Y vas a exhalar por boca con suspiro. ¡Ah! Eliminando ahí la tensión, soltando, descomprimiendo. Una vez más. Inhalo. Baja los hombros. Abre el pecho y bota. ¡Ah! Y suelta. Última vez. Si es que no ha salido el sonido, ahora sí con sonido, ¿ok? Vamos. Inhalo. Abro. Retén. Y bota. ¡Ah! Muy bien. Me estiro. Tienes arriba. Estiro los brazos atrás. Y estiro. Como si me estuviese levantando, ¿ok? Abre. Abre el otro lado. Muy bien. Puedes estirar tus piernas si es necesario. Tus pies. Mueve. Activar el cuerpo. Como les decía, era muy importante. Vamos a trabajar y a mantener activos solo los músculos que estamos trabajando. El resto los vamos a relajar. ¿Ok? Por ejemplo, los hombros. Hay una tendencia a subir la clavícula y los hombros en la inhalación. Lo que me indica que hay una inhalación tensa, que está comprimido del abdomen. ¿No es cierto? Baja. Baja tu cuerpo. Baja tu resistencia. Baja el hombro. ¿Ok? Y nos vamos a poner derechitas. Y vamos a comenzar con algunos ejercicios. Bueno, sobre los muslos. Vamos a hacer este que se llama gato-vaca. Que es abro delante. Expandiendo el pecho. Los hombros van atrás. Y exhalo llevando el ombligo adentro. ¿Ok? Y yo miro mi ombligo. Me entorno y llevo al pecho. Entonces, inhalo delante. Exhalo por nariz. Flectando la parte baja de la columna. Ombligo adentro. Inhalo. Abro. Saco pecho. Exhalo. Mentón al pecho. Me miro el ombligo. Dale fuerza a este movimiento. A tu propio ritmo. Pero que sea fluido. Inhala adelante. Exhalo. Inhalo. Dale fuerza a esa respiración. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con retención. Lo vamos a hacer con, primero con dos tiempos de retención. Todos los videos anteriores solo lo estamos haciendo con dos tiempos. Y vamos a tratar de aumentar. Vamos a partir en dos tiempos. ¿Ok? Realizo dos ciclos reteniendo. Que esta retención de la inhalación sea dejando la glótis abierta para no generar presión. Esa línea. ¿Ok? Para que no nos aumente la presión. Entonces, inhalo. No cierro así, sino que dejo abierto como un bostezo. Dejo la laringe abierta sin cerrar glótis. ¿Ok? Practica esa sensación. Como la sensación de quedar ahí suspendida en la inhalación. Así quiero que sean todas las retenciones que vamos a hacer durante los ejercicios. ¿Ok? Entonces, inhalo el centro. Mantengo esa sensación de inhalación. Sí, cerro la glótis, retengo. Comienzo. Abro el pecho. Ombligo adentro. Abro. Ombligo adentro, reteniendo. Igual, centro, exhalo. Una vez más. Toma aire el centro. Y comienzo. Abro adelante. Abro. Llego al centro y exhalo. Ahora lo vamos a aumentar a tres. ¿Ok? Inhalo al centro. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Llego al centro, exhala por nariz. Ombligo adentro. Inhala al centro. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Llego al centro, exhala. Ahora cuatro. Solo si puedes, si no te mareas. No mantienes los tiempos que hemos hecho al principio. ¿Ok? Lo importante es que de a poco vamos subiendo esta capacidad de retener. Entonces, inhalo al centro. Abro. Y vamos. Abro. Dos. Tres. Cuatro. Llego al centro, exhala. Una vez más. Inhalo. Cuatro ciclos, recuerda. A tu propio ritmo. Inhalo. Al centro, disculpa. Y comenzamos. Última vez. Centro. Y exhalo. Eso, una vez más. Inhalo. Retengo. Ya, dejando la sensación de inhalación. Y comenzamos. Abro adelante. Tres. Tres. Cuatro. Exhalo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el giro sub y sin retención primero. Inhalo al centro. Exhalo. Y vamos a comenzar. Inhalo hacia un lado. Exhalo al otro. Y este movimiento se ha guiado desde el pecho. Un círculo. Inhalando a un lado. Y exhalando al otro. Sin retención. Vamos. Una vez más. Llego al centro. Y cambio el sentido del giro. Inhalo a un lado. Exhalo al otro. Inhalo a un lado. Exhalo al otro. Ahora lo vamos a hacer con retención. ¿Ok? Hago dos giros por un lado. Inhalo. Hago dos giros por un lado. Llego al centro. Exhalo. Y vuelvo a repetir hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces comenzamos. Inhalo. Y retengo. Dos. Llego al centro. Exhalo. Hacia el otro lado. Inhalo. Retención. Y comenzamos. Uno. Y dos. Llego al centro. Muy bien. También en este ejercicio puedes ir aumentando los tiempos, los ciclos. ¿Ya? Te recomiendo que lo practiques. Tan poquitito nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando a esas cantidades de oxígeno sin marearse. ¿Ya? Siempre recuerda, sobre todo si tienes problemas de presión arterial alta, mantener abierta la glotis. No cerrar, sin tener esa sensación de pujo, sino que dejo abierto. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a practicar una de las respiraciones que ya hemos visto, que se llama surya. Una respiración solar. Pero antes de ir al pranayama, vamos a hacer respiración larga y profunda. La respiración larga y profunda es la base para el trabajo de la meditación y es la base para armonizar nuestro cuerpo, para armonizar este sistema tan complejo que somos el humano. ¿Ya? Entonces vamos a hacer tres minutos de respiración larga y profunda. Puedes ocupar algún mudra, que son posturas de mano. Ya mudra. Mudra de Buda. Ya. U otro que a ti te acomode. O simplemente dejar tus manos encima de tus mulos donde las sientas cómodas. ¿Ok? Puedes ocupar drishti, que son posturas de los ojos. Te puedo recomendar hacerlo con los ojos cerrados, mirándose el entrecejo. O con los ojos semi abiertos, mirándote la punta de la nariz. O con 45 grados hacia abajo. ¿Ok? O simplemente con los ojos cerrados. Como tú, lo que tú puedes buscar es las herramientas que tú quieras para tu comodidad primero. ¿No es cierto? Y para ayudarte en tu concentración y en tu práctica. Sí te voy a pedir que mantengas la postura y que entres tu mentón. Hacemos una cerradura de cuello. Una banda que también se dice en el mundo yogico. Una banda. Cerramos ahí. Para que el canal del flujo de la respiración esté disponible. Hacemos ese canal. ¿Ok? Entonces, vas a cerrar tus ojos o vas a mantener los ojos en la postura que elegiste. Y vamos a hacer 3 minutos de respiración larga y profunda. Tú inhalando y exhalando por nariz para ayudar a mantener el calor corporal. Y observa tu punto umbilical. El gesto respiratorio. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Si tu mente, tus pensamientos te distraen, vuelve a tu punto umbilical y al aire que entra y que sale por tu nariz. Esa es la clave de la concentración, la respiración. ¿Ok? Si tu mente, tus pensamientos te distraen, vuelve a tu punto umbilical y al aire que entra y que sale por tu nariz. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Siente tu punto humilical, tu faja pulmonar como se expande. Siente y conecta con ese aire que entra que sale por tu nariz. Y vas a dejar la postura, y vas a observar cómo está tu flujo respiratorio, que tu respiración logro calmarse. Observa, registra la sensación. Y ahora vamos a practicar este pranayama, que es un pranayama muy revitalizante. Se llama surya, o respiración solar. Les voy a leer algunas cosas que son importantes de esta respiración. Esta respiración nos ayudará a mantener el calor corporal, a estar más despiertos, atentos y alertas. Es una respiración clave para los momentos de fatiga y cansancio. que nos prepara para relacionarnos con el mundo, para interactuar con el mundo, para levantarnos en la mañana. Es una respiración que aumenta nuestro pran, aumenta nuestro nivel de energía. Representa la energía yang. Esa es energía expansiva, que es más hacia afuera. Esta es una respiración y yo recomiendo hacerla máximo hasta las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde ya nuestro cuerpo empieza, necesitamos descansar, nos prepara para dormir. Es una respiración que es muy estimulante, muy revitalizante. Pero cuando tenemos fatiga, es cuando tenemos que hacer algo importante y estamos cansados, entonces nos despierta. Es recomendado para cuando tenemos que salir, pero este no es el momento y nos sentimos muy fatigados, no queremos, tenemos un cumpleaños de noche. Es perfecta esta respiración para ahí. Entonces la respiración la vamos a hacer así. Hay dos maneras de hacerla. Vamos a tapar nuestra fosa nasal izquierda, y vamos a inhalar y exhalar por la fosa nasal derecha. Otra manera de hacerlo si yo. Inhalo por la derecha y exhalo por mi fosa nasal izquierda. En este caso lo vamos a hacer solo inhalando y exhalando por la fosa nasal derecha. Lo importante es que las inhalaciones siempre sean por esta fosa nasal. Estamos estimulando el sistema nervioso simpático del cuerpo que es el que nos mantiene alerta, el que nos mantiene despiertos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Puedes, como te decía aquí, poner ya mudra, cerrar tus ojos, poner alguna costura de ojo que desees. Y comenzamos. Vamos a hacer también tres minutos. Recuerda, tapa tu fosa nasal izquierda, inhala y exhala por la fosa nasal derecha. Entra a tu mentón. Y concéntrate en tu punto umbilical y en el aire que entra y que sale por tu nariz. Así es. "'Tres leopeno', Marion Bat Suez, Lama. Cäles. Tenemos un sal zang de que todas las luasreally chile. Eso, obsérvate Mantén la respiración Ocupa la respiración como ancla Para estar aquí y ahora En el momento presente Muy bien Comienza Lentamente, ahí Soltando esta respiración Soltando la postura Vas a inhalar profundo Exhala Inhala profundo Retén la respiración Y exhala Muy bien Te invito a poner en práctica Esta respiración Este pranayama Surya Respiración solar Un objeto que estimula Nuestro sistema nervioso simpático Que nos invita a salir de la fatiga A estar más despiertos A estimular nuestra energía Yank Nuestra energía más expansiva Más hacia afuera Que esté muy bien Practica Ojalá todos los días Un poco de respiración consciente No es necesario hacer pranayama Solo respiración larga y profunda Nos va a ayudar a aclarar En tips que se lo he dicho antes Pero cuando nosotros nos concentramos O ponemos nuestra intención mental Nuestra energía En la respiración Es muy difícil que nuestra mente Pueda ir hacia otros lugares Entonces Es una manera de concentrarse Solo estar En el flujo respiratorio Sintiendo Concentrándose en el aire Que entra y que sale Observando el gesto respiratorio Por dentro Observando mentalmente Ese gesto respiratorio Nos ayuda a estar aquí A traer la mente de vuelta Que la necesitamos Por supuesto A nuestro favor Que la podamos gobernar Te mando Un beso A todos y todas Cualquier duda que tengan Lo pueden dejar ahí Debajo de este video Y yo voy a ir contestando Todas sus preguntas Un besito para todos y todas Que estén muy bien